Música Sí, muy buenos días a toda la audiencia de este importante noticiero pues obviamente con la remetida del río Táchira nuevamente al sector de la playa pues obviamente muchas personas, nuevas personas llegan aquí a poner en conocimiento igual pues como se puede identificar en el recorrido que hace CLOPAD en el lugar de los hechos entonces pues lo que estamos haciendo es realizar nuevamente el censo con el fin de depurar y pues tomar el listado, tomar atenta nota porque no podemos ser negligentes y no censar a estas personas de todas maneras pues todos estos listados son enviados al CREPAT y posteriormente enviados a la Dirección de Gestión del Riesgo nosotros cumplimos con enviarlos, lo que pasa es que también hay mucho caso de persona arrendada pues no sabemos cómo ir a hacer el gobierno nacional ahí en esa parte pero pues la Alcaldía Municipal y el CLOPAD directamente pues cumple con realizar los censos y destinar el tiempo que sea necesario para ello Bueno, el sector de la playa prácticamente ya no existe de viva remetida del río sabemos que el dinero que se le va a invertir por parte de la administración, del departamento de mismos Corponor, con esos famosos gaviones, esos pañitos de agua tibia tendría que hacerse un trabajo muy, pero muy avanzado y tendría que hacerse con el gobierno venezolano porque solamente no se afecta a la parte colombiana sino a la parte venezolana las personas que están en ese sector, cuántas son en la base de datos aproximadamente, cuántas familias son las danificadas? Aproximadamente estamos hablando de unas 250 a 300 familias le cuento, en el día inmediatamente anterior estuvimos haciendo un trabajo conjunto con la División de Infraestructura de la Guardia Nacional Venezolana por primera vez en la historia de Villa Rosario el director de la División de Infraestructura, el capitán ingeniero Julio Duarte vino a este sector del río Táchira, del lado colombiano estuvimos haciendo una evaluación de los daños también estuvo Corponor presente Corponor ya está proponiendo un diseño en muro en concreto reforzado que funciona a gravedad el cual más o menos tiene un diseño de 5 metros de profundidad enterrado y 4 metros de elevación que sería la solución más cristiana para este problema así mismo pues estamos también trabajando con Corponor ya en el dragado hay dos máquinas la Guardia Nacional Venezolana ya se comprometió con una máquina, una retro como ellos la llaman la Jumbo, o sea la 320 para también seguir haciendo el dragado y la idea es que los trabajos que se hagan se hagan en ambos márgenes porque si continuamos haciendo el trabajo tal como se hace que siempre es del lado colombiano pues esto resulta insuficiente porque el río hay que manejarlo hidráulicamente en los dos sentidos Bueno, ingeniero, la verdad es que ese trabajo que empieza a hacer es prácticamente semejante al que se le hizo al río Pamplonita por el lado del malecón desde el sector de los cuarteles del grupo mecanizado número 5 masa hasta prácticamente hasta la redoma de San Luis ¿sería más o menos parecido el trabajo? Sí, más o menos parecido yo diría que como está planteado es hasta mucho mejor porque si observamos el muro de contención del río Pamplonita no tiene una profundidad tan de cimentación tal como lo está planteando Corponor En ese caso sería un trabajo binacional donde participa el gobierno bolivariano de Venezuela y el gobierno colombiano Sí, ya es un hecho, es un trabajo binacional como les comenté ya la división de infraestructura la Guardia Nacional Venezolana que es la que maneja y le atañe lo que es la parte de desastres es parecido a lo que se maneja aquí como el CREPAD como el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres ya tiene la camiseta puesta ya estamos con la tramitología de los permisos y también ya hay soluciones como les dije, van a aportar una máquina para también ir realizando el dragado Bueno, y después del censo esos datos, volviendo al tema anterior esos datos van a Bogotá Bogotá decide qué personas son las que van a quedar dentro de ese proceso y las que van a recibir los beneficios Sí, es cierto nosotros, como les dije anteriormente de Castañeda nosotros cumplimos con censar a todas las personas empezamos, creímos que el censo iba a ser solo cuestión del día de antier continuamos ayer hoy llegó más gente me imagino que mañana llegará más gente el lunes también nosotros cumplimos con censarlo de todas maneras aquí cuando se le hace el censo se le está pidiendo documentos de propiedad de la mejora recibo de la luz, cédulas algo que acredite su permanencia ahí gracias Gracias.